Soy Alfredo Envid y soy el coordinador de una asociación que se llama Asociación de Medicinas Complementarias. Entre otras cosas hacemos una revista desde mediados de los años 80. A principios de los 90 recibí un artículo que me mandó un enfermo suizo, firmado por el doctor Peter Dursberg. Y me quedé muy sorprendido porque Dursberg decía sobre el SIDA todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. Lo leí varias veces, lo traduje y lo publicamos en nuestra revista. Después de eso tomé contacto con él en California. Dursberg era profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley. Había sido el primero en hacer el mapa genético de un retrovirus y estaba considerado por el doctor Gallo como el mejor retrovirólogo de su generación. Es decir, que no era ningún bocazas. Tenía un currículum impresionante y había sido candidato incluso al premio Nobel. Fue él, entre otras cosas, el que descubrió los genes del cáncer. Tenía una beca que solamente veintitantos científicos tenían en Estados Unidos. Es decir, estaba situado dentro de los veintitantos científicos de élite más importantes de Estados Unidos. Dursberg me explicó que había muchos otros y me dio los contactos. Había un grupo que se llamaba Rethinking AIDS, que se acababa de formar en ese momento, que agrupaba decenas de científicos del más alto nivel de la ciencia oficial, de la ciencia más ortodoxa, que decían que todo lo que se había dicho sobre el SIDA era falso. Así que me lo tuve en serio. No se trataba ya solamente de un artículo, sino que hicimos un monográfico entero de 400 páginas y organizamos un congreso en Barcelona. Ese congreso que tuvo lugar en el 93, si no me equivoco, vino Dursberg, vino Harvey Bialy, que era entonces el director científico de la revista Biotechnology, una de las más importantes revistas de biotecnología profesional del mundo. Vino Alfred Harsin, que era un hombre ya retirado, inmunólogo, y además con otras dos especialidades médicas, profesor emérito de inmunología y muchos otros. Para mí quedó claro que tenía razón. Además de estos, me sorprendió también mucho que hubiera tres premios Nobel. Y me sorprendió mucho de que no nos hubiéramos enterado ninguno de que había tres premios Nobel y decenas de científicos cuestionando la hipótesis oficial. Eso ya de por sí debe invitaros a los que estáis viendo esto a poner un punto de interrogación en lo que es el dogma del SIDA. Implica que hay una censura en la ciencia. De hecho, esa censura, muchos de estos científicos la han vivido. Desde que Dursberg empezó a decir esto, por ejemplo, puesto que hemos empezado a hablar de él y se lo merece, puesto que fue el primero que tuvo el valor de enfrentarse con la ortodoxia, su beca desapareció, sus fondos de investigación desaparecieron. Le quitaron hasta la secretaria. Y sufrió las consecuencias de decir la verdad y de ser honesto. Como anécdota, un colaborador suyo, Stroman, que era otro biólogo molecular muy prestigioso en la Universidad de Berkeley, cuando se jubiló en los años 90, dijo «Señores», dijo y lo escribió, «Dursberg y todos los que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen razón, pero he esperado a jubilarme para que no me pase lo mismo que a él». Y añadió, «Muchos de nosotros, refiriéndose al resto de los biólogos de primera línea, pensamos lo mismo». Muchos lo piensan, pero no lo van a decir. Por lo menos hasta que se jubilen. Así que esperamos que a medida que se vayan jubilando, tengamos una epidemia de disidentes. En realidad, todo el mundo piensa que esta cuestión del SIDA empezó en los años 80. A mi juicio empezó mucho antes. Empezó con el inicio de la investigación sobre los retrovirus. El llamado virus del SIDA es un retrovirus, una familia especial de virus. La investigación masiva sobre ese tipo de virus empezó en 1971. ¿Por qué? Porque de pronto un montón de científicos se dedican a investigar sobre una particular familia de retrovirus que hasta ahora no había recibido prácticamente ningún interés. Esa es una pregunta. La respuesta para mí está clara. Y para cualquiera que tenga sentido común. Porque hay dinero. De las investigaciones. ¿Y quién las paga? Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Naturalmente consiguió los fondos. Así que los fondos fueron a su campaña para vencer al cáncer. Bueno, hasta aquí todo parece muy bien. Pero cuando se ve la letra pequeña resulta que todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Es decir, para culpar a los virus o alguna familia de virus de el aumento del cáncer y de la responsabilidad del cáncer. Esto es incuestionable. Son hechos históricos de la investigación científica. ¿Por qué se escogió los retrovirus? Porque en otros. Ese es un punto clave. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, la primera condición es que no mate a la célula. Si un virus se mete en una célula y la mata, ya no hay cáncer. Por lo tanto, por ese motivo, se escogieron a los retrovirus. ¿Y qué sentido tenía dedicar todo el dinero a esto? Pregúnteselo. Tenía un sentido muy sencillo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer al aumento de la contaminación radioactiva y al aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y, por supuesto, más incómodas para la industria. Así que había que desviar la atención. ¿Cuál es la forma de desviar la atención? Si investigas en que el cáncer es causado por la radioactividad o por la contaminación química, no vas a tener ni un dólar. Si investigas sobre los retrovirus, que es lo que nosotros queremos, tienes todo el dinero del mundo. Es perfecto. Desgraciadamente, la ciencia funciona así desde hace ya muchos años. Así que hubo un parón total en la investigación de los orígenes medioambientales del cáncer. Y decenas y centenares de científicos se dedicaron a gastarse el dinero, ese maná financiero que se les daba para demostrar que el cáncer era causado por un virus. Estábamos en 1971. Llegamos a 1980 y empiezan a aparecer en los años 80 los primeros casos que se etiquetan de sida. ¿Se había descubierto la causa del cáncer? ¿Se había descubierto que un virus fuera la causa del cáncer? No. ¿Se había curado el cáncer? No. Todo el programa, todo ese dinero había sido tirado a la basura desde el punto de vista de los pacientes, desde luego desde el punto de vista de los intereses industriales. No. Aparecen los primeros casos, que son todos enfermedades antiguas, sarcoma de caporsi, neumonías por neumocistis y los centros de control de enfermedades de Atlanta se frotan las manos. Y toda la investigación y todo el complejo industrial que se había dedicado a la investigación de los retrovirus como posibles causas del cáncer se reconvierte al sida. He dicho los centros de control de enfermedades de Atlanta. Probablemente mucha gente no sabe qué son los centros de control de enfermedades de Atlanta. Sin embargo son unos actores importantes en todo esto. Y en toda cuestión sanitaria a nivel planetario. En realidad vienen desde el siglo XIX sus orígenes. Sus orígenes están en la Marina de los Estados Unidos. Los centros de control de control de enfermedades de Atlanta deciden a nivel planetario sobre la salud mundial. La gente piensa que es la Organización Mundial de la Salud pero es mentira. Son ellos los que deciden. Tienen en sus antecedentes el haber organizado fraudes de epidemias desde principios del siglo. En el tema del SIDA han jugado un papel crucial. Los centros de control de enfermedades de Atlanta además tienen una división secreta que es en el servicio de inteligencia de epidemias. Es una especie de CIA médica. Es importante conocerlo. También han jugado un papel importante. Especialmente en el SIDA en el tercer mundo. En África por ejemplo las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud en 1984 en Ginebra reconocían que no había ninguna epidemia. Que no había ningún problema. Meses más tarde había una pandemia. Otra cuestión que hay que preguntarse. ¿Cómo es posible que en cuestión de meses la opinión de la Organización Mundial de la Salud cambie? La respuesta es muy sencilla. ¿Cambiaron a los responsables? Los cambiaron por agentes de los centros de control de enfermedades de Atlanta. Eso en nuestras publicaciones está dicho con nombres y apellidos. Fechas, frases, etc. En África se organizó por ejemplo McCormick que no solamente pertenecía a los centros de control de enfermedades de Atlanta sino también al servicio de inteligencia de epidemias a su división secreta organizó una reunión en Bangui en la República Centroafricana donde convenció, dichose de otra forma, obligó a los africanos a que reconocieran un tipo de diagnóstico especial para África. Porque el SIDA no se diagnostica igual en una parte del mundo, aquí, que en otra. África, por ejemplo. Lo cual también es un poco fuera de lo habitual. Normalmente las enfermedades tienen criterios de diagnósticos que son iguales en todo el planeta. Aquí no. En África puede ser negro, tener diarrea durante un mes, adelgazamiento y tos y por definición tiene SIDA sin ningún test. Así se construyó la pandemia. Hemos publicado en español los textos que hacen esa redefinición. Los textos de la Organización Mundial de la Salud, boletines epidemiológicos, página tal, número tal. Eso está a disposición de todo el mundo y está en nuestra web además. ¿Qué supone esto? Esto supone reconvertir las enfermedades endémicas, las enfermedades ligadas a la pobreza, tuberculosis, malaria, desnutrición y renombrarlas como SIDA. Esto ya no es sólo que unos laboratorios ganen dinerito vendiendo test y vendiendo tratamiento test que, por cierto, hay que resaltar siempre que no sirven y tratamientos que son tóxicos. Hay algo más. No solamente una cuestión de beneficios económicos. Hay una política detrás más grande y eso es importante verlo. Los centros de control de enfermedades de Atlanta, varias veces en la historia, han inventado epidemias. Un caso especialmente notorio fue el de la gripe del cerdo en 1976. Amenazaron con que una terrible epidemia se avecinaba sobre la población norteamericana y consiguieron que se vacunase a todo el mundo. Concretamente a 50 millones de americanos. O casi todo el mundo. El resultado de eso fue que nunca hubo ninguna gripe del cerdo. Pero sí los efectos secundarios de las vacunas. Los CDC siempre han jugado un papel importante en la definición de enfermedades. Por ejemplo, en España, donde estamos, el famoso síndrome de la colza Fue decidido por los CDC. En realidad no era el aceite. Era un pesticida de la multinacional Bayer, el que había provocado la catástrofe, con miles de muertos y decenas de miles de enfermos crónicos de por vida. Cuando llegaron los CDCs, quitaron todas las comisiones que había, que investigaban en otras líneas, que no fueran la del aceite, y decidieron que era el aceite. Y con eso nos quedamos. Es un ejemplo nacional, local, que da idea de la extensión del poder que tienen. A propósito de África, probablemente hayáis oído hablar de que el presidente de Sudáfrica se negó a comprar al ZT. Lo que tal vez no sepáis es quién intentó vendérselo. Fue el vicepresidente de los Estados Unidos, de la época, Al Gore. Al Gore tuvo una reunión con Becky e intentó venderle rebajado el AZT que los blancos ya no querían. Porque la gente no es tonta. El AZT no dejó a nadie vivo de los que lo tomaron, a las dosis iniciales. Así que es muy representativo a mi juicio que el presidente del país más poderoso del mundo se dedique a hacer de mercachifle de las multinacionales para vender medicamentos tóxicos que los blancos ya no quieren, a los negros. Afortunadamente Becky se informó y rechazó la oferta. Lo cual le trajo bastantes problemas, por cierto. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Eso es lo que quiere decir sí. ¿Por qué puede ser adquirido? Pues, mirad, antes de que se le atribuyera un virus, se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA, que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas, que era el AZT, que se había rechazado incluso para el tratamiento del cáncer, porque era demasiado tóxica, con cuentagotas. Pero a los enfermos de SIDA o a los eropositivos de la época se les podía dar con el grifo abierto. Ahí tienes otro síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia, entre otras cosas, no solo cánceres. Los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencias, porque las dioxinas que contenían el agente naranja producen inmunodeficiencia. Todos son síndromes de inmunodeficiencias adquiridas. SIDA ha existido siempre. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre síndromes de inmunodeficiencia. Si tú tomas mezclas de drogas, no duermes, no comes bien, tu sistema inmunitario acabará claudicando, tarde o temprano, y tendrás una inmunodeficiencia. Tú y yo y cualquiera. ¿Y los homosexuales? Los homosexuales es otro problema, pero está ligado con esto, porque los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma y caposa, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga que no toma otra gente normalmente. Tienes una buena prueba, que de hecho no pasó desapercibido a los científicos con sentido común. Y muchos inmediatamente se dieron cuenta de la relación que había entre los poppers y la epidemia de sarcoma de caposis que estaba habiendo. Pero les dijeron que por ahí no. La hipótesis de las drogas se bloqueó totalmente. En resumen, tú estás preguntando por qué unos, por qué otros. En África, está claro, es una forma de redefinir las enfermedades de la pobreza, que producen inmunodifluencia. África es cada vez más pobre. Es espoliada de sus recursos, como sabemos, y eso hay que cubrirlo. Y además sobra gente, que ese es otro tema. En Occidente, las drogas legales e ilegales que producen inmunodifluencia son responsables de la mayor parte de lo que se ha llamado SIDA. En resumen. La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el acetate. El acetate era quimioterapia para el cáncer y así lo sacó el laboratorio Burrus Huelco, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización, porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etc. Pero este era todavía más. Así que no se aceptó. Ni siquiera cómo se da la quimioterapia. La quimioterapia no se da en continuo. Se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no. Aquí se dio. Usted tómelo ya de por vida. A dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie. Se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo y el acetatein se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas. Se mezclan con otras medicantes. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento. El problema es el diagnóstico. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber, que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo. Lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental, en un estudio hecho sobre aspirantes a la marina de los Estados Unidos. Sobre decenas de miles. Entonces decimos, bueno, habría que plantearse cómo es que seguimos pagando en nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales. Pues porque luego, ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos. Con otro, que es el Westerblot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que os dirá Najera. El doctor Najera. En España, por ejemplo. Lo ha dicho. Pregunta siguiente. Doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas, como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Luego vinieron los test de virus. En realidad, los test de virus se hicieron desde el principio. Los test convencionales de virus. Pero no se hacían sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de sida o en estados terminales, y que no tuvieras el virus, era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso, renombraron los casos. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías sida, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías sida. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado. Y se quitaron el problema del medio. Luego vinieron los test de carga viral. Desgraciadamente, los test de... Y empezaron a encontrar virus por todas partes. Desgraciadamente, los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polímeras. Esa técnica fue inventada por Cari Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso. En los años 90. Y Cari Mullis, desde el principio, dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Cari Mullis. En este libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid. Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico. Yo tampoco. Pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Cari Mullis? ¿A que inventó la técnica? ¿A que dice que no sirve para contar virus? ¿O a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común me dice que haga caso a Cari Mullis. Que lo único que ha ganado con esto es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteada en sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA. Recibir palos por todas partes. Mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista. Siempre. ¿Qué ganan unos? ¿Qué ganan otros? Siempre hay muchos motivos de desesperanza cuando te enfrentas con un monstruo. ¿Cómo es el sistema que controla la información médica y la información pública? Sin embargo, yo os recomiendo entrar en Internet, entrar en páginas como Rethinking Aids. Os podéis pasar meses leyendo lo que hay en Rethinking Aids. Años. Conociendo las opiniones de todos estos científicos de los que hablábamos. Esa página se actualiza regularmente. Os dará otra visión de las noticias que no vais a encontrar en la televisión, que por cierto es mejor apagarla. De por vida. Y haceros vuestros propios canales de noticias. Buscar quién documenta lo que dice y haceros vuestros propios canales. Esa es una página. Ahí tenéis las de otras asociaciones, por ejemplo, la de mi amigo, el catedrático de inmunología, Roberto Giraldo, que lo trajimos. Le invitamos a venir y vino en el año 2002 para una contraconferencia que organizamos cuando se hizo la conferencia oficial del SIDA en Barcelona. De esa página, de la página de Roberto Giraldo, que tiene muchos artículos en español, podéis saltar a un montón de páginas en español. Realmente, el volumen de información disidente disponible es creciente. Aunque no, aparentemente, no se vea. Evidentemente, la censura en los medios de comunicación es férrea. Hay temas que no se pueden tocar. Esto no se puede tocar. No se puede tocar, mucho peor que esto, el tema de la contaminación radioactiva de las nuevas guerras. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, pero gracias a Internet y gracias a un trabajo que muchos disidentes están llevando a cabo mucho más inmediato de hablar con sus amigos, de organizar cosas en los barrios o pequeñas conferencias en asociaciones, se va difundiendo. Además, tenemos una ventaja. Y es que nosotros no tenemos nada que perder sobre ellos. Mi opinión es que cualquiera que proponga una curación del SIDA es un farsante. Y los farsantes los hay en la medicina oficial y en la medicina alternativa, desgraciadamente. Lo más importante en el tema del SIDA es anular el vudú. Ayudar a que la gente pierda el miedo. es la información. El mejor tratamiento inestimulante que los hay va a fracasar si la persona sigue pensando que la hipótesis oficial es la única. desgraciadamente muchos terapeutas alternativos no cuestionan la hipótesis oficial y se limitan a dar algo que tendrá su efecto más o menos según lo que den. es evidente es evidente que los antioxidantes ayudan es evidente que hay plantas que estimulan el sistema inmunitario es evidente que la acupuntura estimula el sistema inmunitario etcétera, etcétera. Las alternativas son múltiples y simplemente la relajación estimula el sistema inmunitario. Pero si no tienen el valor de hacer lo que deben hacer desde mi punto de vista van a fracasar. Lo que tienen que hacer es ayudar a que la persona tenga otra información. Eso me parece el punto fundamental de cualquier terapéutica. Mi opinión es que ni siquiera hay que analizar el motivo. Lo hacemos habitualmente. ¿De por qué una persona va a ser positivo? Porque cuando decimos que hay 70 circunstancias conocidas publicadas en una lista famosa con referencias bibliográficas la mayor parte de ellas de la... No, la mayor parte no, todas de la literatura más oficial. Eso no quiere decir que sean todas las situaciones. Hombre, yo siempre pregunto, por ejemplo, si has tenido una hepatitis si has tenido alguna enfermedad autoinmune etcétera. Pero esa lista no es todo. Probablemente hay muchas más cosas que no sabemos. Eso no es lo importante. Lo importante no es por qué han dado ser positivo sino que te des cuenta de que ser ser positivo no tiene nada que ver con que estés infectado con un virus asesino. y mucho mejor con que estés condenado a muerte. Eso es lo importante que hay que transmitirle a mi juicio a los seropositivos y que de nuevo es lo mismo que a los otros es la información y que ellos mismos se hagan su opinión. Yo siempre les digo no me hagas caso a mí ni hagas caso al médico oficial hazte tu propia opinión hay que anular el vudú el vudú produce miedo está demostrado que los linfocitos T caen en picado con el simple anuncio de la seropositividad el simple anuncio de la seropositividad y hace que tu sistema inmunitario baje y de hecho hay trabajos de Anthony Fauci de los años 70 de los que no se habla nunca donde se demostraba que un estrés hacía descender los linfocitos T4 concretamente que no son el sistema inmunitario esa es otra cuestión no os centréis en las cifras de T4 los T4 en inglés se llaman helpers ayudantes por algo no son los directores de orquesta como lo plantean panfletos oficiales financiados con el dinero de los bancos en resumen la información de nuevo anular el miedo ese es el tratamiento fundamental yo hay mucha gente que es seropositiva que no la trato le enseño a relajarse le doy otra información y le y me pongo a su disposición para aclararle las dudas que pueda aclararle cuando organizamos la contraconferencia a la conferencia oficial de Barcelona en el 2002 conseguí la lista de las asociaciones que sponsorizaban la conferencia esto es importante porque quien paga tiene algún interés en la conferencia oficial nos encontramos los habituales laboratorios farmacéuticos muchos de ellos ligados a la industria del sida pero también nos encontramos otras instituciones que tal vez no conozcáis por ejemplo nos encontramos a los centros de control de enfermedades de Atlanta nos encontramos a los institutos nacionales de la salud americanos el NIH esto también es fácilmente comprensible porque han jugado un papel muy importante en la difusión de la hipótesis oficial del sida y tienen directos intereses pero luego había otras asociaciones que aparentemente no los deberían de tener por ejemplo el Population Council por ejemplo USAID por ejemplo el IPPF que es la Federación Internacional de Planificación Familiar sale de las asociaciones de Eugenesia americanas el primer congreso internacional de Eugenesia se celebra en 1912 en Londres no en Berlín Londres el segundo en 1921 en Nueva York el tercero otra vez en Nueva York y es presidido por el doctor Ernest Rudin un nazi que fue uno de los artífices del genocidio nazi la idea que mantienen es que hay una raza pura y hay que preservarla de ahí sale las la oficina de Planificación Internacional Familiar y todas las asociaciones que luego se derivan de Planificación a la en la la de Planificación Gracias por ver el video